Tu Team Tutoriales Tutoriales Patrocinado por OK Hosting Patrocinado por OK Hosting Hola gente espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión con el segundo truco o tip para Windows 7 Hoy aprenderemos a configurar la barra de herramientas Kill Launch que es un menú que venía por defecto en las versiones anteriores de Windows y en Windows 7 viene oculta Comencemos Para esto necesitaremos una dirección que les dejaré abajo en la descripción Entonces damos click derecho en la barra de herramientas, vamos a barra barra de herramientas y vamos hasta la ultima opción que es nueva barra de tareas listo pegamos a donde dice carpeta lo que les deje en la descripción y le decimos seleccionar carpeta damos click en seleccionar carpeta damos click en seleccionar carpeta muy bien entonces ya nos apareció la barra como se pueden dar cuenta pues acá esta el menú ahora vamos a personalizarla entonces damos click derecho y le decimos bloquear la barra de tareas listo ahora click derecho otra vez pero esta vez en Kill Launch donde dice Kill Launch le quitamos mostrar título y le seleccionamos mostrar todo y bueno ya nos quedan nada más los iconos de los programas y podemos arrastrar a través de la barra en los puntos hacia donde nosotros queramos hacia donde nosotros queramos listo ahora damos click derecho y le decimos bloquear barra de tareas esto quiere decir que ya no va a permitir más cambios y como se pueden dar cuenta funciona ahí podemos tener un acceso directo a muchos programas y podemos arrastrar ahí los que necesitemos bueno gente eso ha sido todo por este video muchas gracias por ver el tutorial y nos vemos en el siguiente recuerden que abajo en la descripción hay una lista de reproducción con todos los tips chao y 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